Porque me abriste las puertas de tu vida Debiste haber mirado antes de abrir Mi intención era robarte la inocencia Y me terminaste robando tú a mí el corazón Qué débil soy ante tu presencia No puedo caminar por estas calles Todas me conducen hacia ti No dejamos ni un lugar sin darnos besos Y es por eso que todo me recuerda a ti Y hoy tú eres mi razón Y tu confianza se murió Sin tú mi futuro es incierto Donde dejaste aquel amor Estaba escrito que era para mí Perdí mi fuerza a la noción Y también a ti Donde dejaste aquel amor Donde dejaste aquel amor Mis sentimientos no cambiaron Dos tuyos y Dos tuyos y Dos tuyos y Viste mi música, un abrazo, un consuelo Mi simple arte, un motivo para vivir Una imagen, un sonido, un lindo gesto, un desahogo y lo mejor de mí No quiero seguir, sin ti no me sirve la libertad, prefiero ser un triste preso No, donde dejaste aquel amor, estaba escrito que era para mí Pedí mi fuerza a la misión y también a ti ¿Dónde dejaste aquel amor? ¿Dónde dejaste aquel amor? Mis sentimientos no cambiaron, los tuyos sí ¿Dónde dejaste aquel amor? ¿Dónde dejaste aquel amor? Mis sentimientos no cambiaron, los tuyos sí 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 Gracias.